Una blefaroplastia puede llegar a cambiar la vida de una persona, no solo en su parte estética, sino también social y emocionalmente. Hoy en Salud en Casa conoceremos justamente una historia así. María Fernanda Monsalve ha sido una mujer introvertida, callada, no le gustaban las reuniones sociales y mucho menos que en ellas le tomaran fotos. Este problema se acrecentó cuando al mirarse al espejo veía unos ojos tristes, definitivamente no le gustaba lo que en él se reflejaba. Se notaban las bolsas, sobre todo en los párpados inferiores, se notaba mucha bolsita y en los párpados superiores se veía que la mirada era muy caída. Un evento sucedido hace siete años hizo que María Fernanda se olvidara un poco de su apariencia y enfocara toda su atención en sus hijas. Hace siete años quedé viuda, hace siete años quedé sola con mis dos niñas y me dediqué totalmente a ellas y a mis padres. Trabajo desde mi casa en internet, hago trabajos de dibujo, enseño también en mi casa y los cuido y me he dedicado a ellas. Justamente esta situación, el ver que se había dedicado mucho tiempo a su familia descuidando su propia apariencia, la hizo tomar la decisión de inscribirse en un concurso programado por la Clínica Ophthalmológica de Cali y Fenalco Valle a través del Cali Espo Show, que buscaba a una mujer que necesitara una mejoría en sus ojos, tanto en el aspecto estético como en el funcionario. Aunque sabía que le iban a realizar la cirugía, nunca pensó que fuera tan rápido. Recibió apoyo inmediato de sus familiares y amigos, así como de todo el personal médico de la Clínica Ophthalmológica de Cali. Fue una sorpresa, porque llegamos aquí un día, nos dicen que fui la ganadora, me dicen que debo esperar. Tuve citas médicas con el doctor Quintero, con la doctora Marta Cecilia y me dijeron para mañana la cirugía. La cirugía fue totalmente exitosa. Salí muy tranquila, el procedimiento fue, como dijo el médico, un éxito. Dolor no nunca he sentido, nunca han dejado que sienta dolor. Los medicamentos, no me mandaron medicamentos, es más que todo de cuidado en casa, de que no lleve sol, de estar con mucho reposo. Aquí me excitaron también, me hicieron masajes, entonces no, la verdad, dolor no se siente. Esta cirugía no solo le ha cambiado el aspecto físico a María Fernanda, su parte emocional se ha visto beneficiada. Esto ha hecho que me nazca como trae las ganas de salir, de estar más con mi familia, con mis amigos, como verme más bonita, ha sido algo muy favorable para mí. Ha quedado completamente satisfecha con los resultados. Me siento mucho mejor, me siento más expresiva, me siento una mirada más alegre, una mirada más abierta como a muchas cosas. Antes me veía muy triste, ahora me siento mucho mejor. Es importante que a partir de los 25 años se tenga un cuidado especial del contorno de los ojos. Esta es una zona delicada que requiere de pasos a seguir para mantener su losanía. Un saludo muy especial a los televidentes en el día de hoy. Vamos a hablar acerca del área del contorno de los ojos. Es un área muy especial que a todas las personitas que nos están viendo les va a interesar mucho. El contorno de los ojos es un área muy sensible porque no tiene un músculo especial que lo sostenga, porque es un área que es pobre en grasa, es un área que es pobre en colágeno y elastina. Por lo tanto, es la parte de nuestro rostro que más tiende a envejecerse prematuramente. Nosotros tenemos que tener en cuenta varias cosas y es primero que todo, es el cuidado que debemos tener con ella. El contorno de los ojos es un área que tiene mucha movilidad y fuera de eso, pues si nos damos cuenta, aproximadamente tenemos, parpadeamos 10.000 veces al día y esto lo hacemos sencillamente debido a la cantidad de músculos que tiene esta área. A pesar de ser pobre en colágeno y elastina y en células adiposas, pues tiene demasiados músculos. Esto también va a ayudar a que estos movimientos que hace al parpadear, lubrique el área de la córnea. ¿Qué debemos hacer nosotros y qué debemos tener en cuenta realmente para mantener el área de nuestros ojos en perfecto estado? Primero que todo, debemos tener un cuidado muy especial, no solamente en el día, sino también durante la noche. En el día nosotros debemos utilizar un buen producto para hidratar el área del contorno de nuestros ojos, utilizando una crema hidratante que no nos produzca inflamación y que tampoco vaya a producirnos bolsitas ni ojeras. Este tiene que ser un producto muy suave, que pueda penetrar con mucha facilidad. Y fuera de eso, hay que utilizar un buen protector solar en el área de los ojos, precisamente porque esta es una parte que como es tan delgada, entonces el sol es el que más lo lastima. También debemos utilizar en la noche algo muy especial y es un buen producto para demaquillarlo. Hay que utilizar un producto muy suave que nos ayuda a lubricar las pestañas, que nos ayuda a retirar el maquillaje y la pestañina con mucha facilidad y fuera de eso, que nos ayude a que podamos dormir con el área del contorno de nuestros ojos completamente limpia de cualquier maquillaje o de cualquier producto que nos haya quedado durante el día. Es muy importante también tener en cuenta que el contorno de los ojos, nosotros podemos encontrar tres problemas específicos como son las bolsas, las ojeras y las líneas de expresión. Entonces generalmente las bolsitas se forman porque no hay buen drenaje linfático en esa parte, entonces empiezan a aparecer en la parte inferior de los ojos las llamadas bolsitas. Esas bolsitas se pueden producir también muchas veces por problemas por herencia, puede ser también porque la persona no duerme bien o porque de pronto la persona ha tomado algún medicamento especial que hace que esa partecita no tenga buena irrigación. Entonces debemos tener en cuenta utilizar un producto especial para evitar estas bolsitas. Otro de los problemas que podemos encontrar nosotros en el contorno de los ojos son, digamos lo que son las ojeras. Las ojeras son producidas precisamente porque no hay muy buen drenaje linfático, la microcirculación es muy pobre, entonces empiezan a aparecer esas famosas manchitas que pueden ser oscuras o pueden ser claras. Unas pueden ser cafés, otras pueden ser violáceas, otras pueden ser azulosos dependiendo del tono de la piel. Entonces es muy importante que nosotros tengamos una buena higiene en el contorno de los ojos, utilizar un producto adecuado para así evitar que tengamos un envejecimiento prematuro y lograr así que nosotros podamos tener un buen contorno de los ojos, libres de bolsas, de ojeras, de líneas de expresión y que tengamos esa partecita que es muy importante en nuestro rostro que sea luminosa y que sea libre de todas esas imperfecciones que tanto nos molestan. Si aparecen líneas de expresión en nuestros ojos o aparecen bolsitas o arrugas, debemos tener en cuenta que existen tratamientos especiales donde ustedes puedan reparar esa piel y fuera eso puedan hacer prevención. Entonces existen lo que es la microhermoabrasión que ayuda a retirar células muertas y oxigenar el tejido. Existe el lifting que es un tratamiento que sirve para hacer un drenaje linfático y permite introducir principios activos para mejorar las líneas de expresión. Y también podemos contar con lo que es la galvánica que también es un equipo de última tecnología que nos ayuda a mejorar el contorno de los ojos. Entonces espero que estos consejos les hayan servido, espero vernos en una próxima ocasión y bueno y por favor póngalos en práctica. Cuide el contorno de los ojos, siga al pie de la letra las recomendaciones de los especialistas y recuerde que si ya aparece un exceso de piel en los párpados, si aparecen bolsas o líneas de expresión que le molestan, puede optar por una blefaroplastia. Nos vemos la próxima semana con mucho más de salud en casa. ¡Gracias! ¡Gracias!